Y comenzamos la jornada en la localidad de Jacobacci con ya el inicio de la obra de ampliación del CET26, una obra importantísima, 1.300 metros cuadrados a una ya institución como es el CET, en el cual no hacía mucho tiempo que la construimos e inauguramos hace poco. Posteriormente nos dirigimos a Maquinchao, en donde hicimos la apertura de la licitación de lo que es la provisión de energía eléctrica para un nuevo loteo en la localidad de Maquinchao, 130 nuevos lotes por un monto de 3.200.000 pesos, entonces lo importante para destacar y a toda la comunidad de la línea sur, son 5 empresas las que se presentaron para competir por esa obra, con lo cual hace a la confianza que se tiene en el gobierno provincial y sobre todo a estas ganas de venir de las empresas a trabajar en infraestructura en la línea sur. Y posteriormente, ahora nos encontramos acá en la localidad de Menúco, donde hicimos la presentación de la ampliación del hospital, una obra de 380 metros cuadrados, en donde vamos a sumar por un lado lo que es más internación y otro también consultorios. Y además, como decimos tanto acá como en la ampliación del futuro hospital en Maquinchao, que la ruta 23, lo que nos demanda la localidad de la línea sur es tener una atención completa y mejor en el caso de los accidentes que se originan en el futuro, el alto tránsito, el circular de los turistas, que prontamente dentro de dos años y medio desde que finalice la construcción de la ruta, la verdad que va a demandar de este servicio público que es la salud.